Hago una traducción rápida de estos versos de T.S. Eliot. Yo debería haber sido un par de garras afiladas, corriendo por los fondos de mares silenciosos. Este verso aparece formando un díptico en el medio de un largo poema que inaugura la gran poesía moderna. La canción de amor de J. Alfred Prufrock. El poema está construido siguiendo los pasos de los versos de Jules Laforgue, a quien Eliot le afanaba sin piedad produciendo estos covers geniales. Siempre me gustaron estos versos, mucho, porque la imagen que transmiten es una especie de cámara subjetiva donde uno ve las garras de uno, del poeta, del insecto, de lo que sea, y ve también el fondo del mar y el correlato objetivo de una emoción particular para el que escribe el poema, pero universal para los miles de lectores que se toparon con él. Es algo muy difícil transmitir una sensación imprecisa aún para el poeta y que ésta, por el contrario, no se pierda, sino que se agudice en los lectores, cada uno a su manera, siguiendo su experiencia personal. Lo mismo me pasó muchas veces con los versos de las canciones de Espineta. ¿Qué calor hará sin voz en verano, de cementerio club o platos de café, platos de café, que se repite en la cantata de Puentes Amarillos? Parecen grafitis crípticos escritos en las cuevas de nuestra prehistoria emotiva, pero que a veces, por su sencillez ilusoria, se vuelven polisémicos y vitales. Hay una canción de Espineta que, desde que la escuché, me maravilló. Se llama La montaña. Hablaré con el jardín, hablaré con el que se fue, todos quieren mi montaña, todos quieren mi montaña. Parece el lamento de un ambientalista. Pero de golpe dice, andaré por el corral donde no hay cautivo ya, pagarán por mi montaña, pagarán por mi montaña. La lírica y la música están sostenidas por un pentagrama electrónico que le da a la canción cierto aire de fin del mundo. Espineta compone con máquinas, pero las humaniza, las derrota. Los cautivos que se van del corral es una imagen intensa. ¿De qué estará hablando? ¿Por qué van a pagar por su montaña? Pensaba todas estas cosas hasta que me junté a cenar con Dylan Martí, un íntimo amigo de Espineta. Le pregunté, Dylan, ¿qué es la montaña? Y él, como si fuera un koan zen, me dijo, era una montaña de ropa sucia que tenía Espineta en su cuarto donde componía.